Música Tenemos el gusto de tener una exposición de este gran artesano mexicano, guanajuatense, que realmente ha marcado una pauta en la historia del arte popular en nuestro país. Y por otro lado, pues una gran tristeza porque él partió antes que nosotros. Entonces ya no alcanzó a ver esta exposición que la hicimos a manera de homenaje, pues siempre creyendo que podíamos homenajearlo en vida. Y bueno, en esta ocasión no es posible. Es muy importante decir que lo sentimos mucho, pero nos quedamos con su legado, nos quedamos con su trabajo y eso pues va a perdurar por muchos, muchos años. Yo nací en una familia de otomís, de la raza otomí. Allí entonces había 40 padres de familia en una sola casa. Y todo el que nacía le ponían el nombre en otomí. Como yo nací el 13 de junio, este es el 13 de enero de 1935. Y en la iglesia me llamaron Gumecindo. Y en mi casa querían decir igual Gumecindo, pero no otomí es chinda. En el año 2004, yo emprendí una investigación sobre el juguete popular guanajuatense. Y recuerdo en alguna ocasión en Plaza de la Paz, en la ciudad de Guanajuato, ahí les permiten a los artesanos ofertar sus productos. Y yo he interesado en el arte popular, entré para ver las diferentes piezas de artesanía. Y ahí fue la primera vez que vi a Shinda. Su juguete me impactó desde que lo vi y me acerqué a preguntarle. Cuando comienzo a platicar con él, fue el segundo encuentro así momentáneo, casi amor a primera vista, que me empezó a narrar de sus juguetes y me empieza a contar historias. Regresé para platicar con él y fue cuando emprendí un interés por hacer un libro sobre este artesano. Bueno, en primera instancia para mi investigación. Él me dedicó el tiempo, me invitó a su taller, empezamos a platicar. Y ya cuando hago este libro, cuando lo publico, entonces que le digo si podría empezar a hacer un libro sobre su vida. Y en ese contexto también conocí a la maestra María Teresa Pomar, que le tenía una gran admiración a Shinda y me empezó a hablar del personaje. La relación fue muy estrecha con el tiempo. Empecé a hacer una relación de amistad. Llega un momento en que me dice, Gabriel, me dice la maestra Pomar que un día me voy a ir y no tengo a quién contar mis historias ni mis cosas. Y me dice que te las cuente a ti. Y entonces ahí se hace un segundo momento de mucha amistad. Su conocimiento de la vida, su conocimiento empírico, y muchas veces mayor que los que tenemos títulos nobiliarios, ¿no? Te das cuenta que él no tiene un doctorado, pero su conocimiento yo creo que superaba. En mi caso hicimos este libro. Pues ahí es donde se depositó parte de esta enseñanza. Y ahí es donde quise rescatar ese conocimiento que él me refería y vertirlo en un libro como homenaje a Shinda. La tradición oral, la cosmovisión, entender la importancia de la memoria, la importancia de las leyendas, del mito, de cómo el folclor no es otra cosa más que los saberes de los pueblos y que los saberes de los pueblos son muy importantes, ¿no? Parte de lo que me dejó como legado don Gumercindo fue el entender la importancia de lo propio, la importancia de la raíz, del origen, de los ancestros y de cómo preservar y de cómo mantener vivo todo ese patrimonio, ¿no? Todas esas herencias. Evidentemente para decirle al mundo quién es uno, dar cuenta de la identidad y que todo ese legado pueda continuar.